¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Prodeleje! ¡Así comienza Playboy! Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos alunos y cuatro botellas Voy recordando, la cosa sigue suena Y me encontré en el sofá con un par de morenas ¡Vamos a hablar! Me sigo cantando, los sigo celebrando Así la vida se vive mejor A noche es buena locura Mañana es otra aventura Quizás pasamos el fin desde hoy ¡No! Me sigo celebrando Así la vida se vive mejor A noche es una locura A noche es otra aventura Buenas noches a todos Yo no necesito vacaciones Y dolores de cabeza Solo me vas a mis amigos Y un traquito de cerveza Yo necesito vacaciones Y dolores de cabeza Solo quiero que me abriste en siesta Lo que es 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 lo que Un poquito de cerveza En cinco vacaciones En dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esa noche hay otra fiesta Buenas noches a todos Y las manos arriba Las manos arriba Y las manos arriba El quinto rival para todos Es un aburrido Hoy es una copia genial En toda Argentina Para todo el país Entonces Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo viene soñando Y también te estoy enamorando De mi Hay algo en ti que me arrepasa Baby Tu me tienes loco loco Como me encanta a ti se nota Que mi no pesa Y se Hey DJ Pongale la música que le gusta Una para que se muestra Y se busca bailar conmigo Y se busca bailar conmigo Solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va a seducir Que en ti te la repita otra vez Para bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va a seducir Que en ti te la repita otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ Pongale la música que le gusta Para que se muestra Y se busca bailar conmigo Solo conmigo Hey DJ Pongale la música que le gusta Para que se muestra Y se busca bailar conmigo Solo conmigo Hey Y así comienza esta noche Para todos ustedes El grito de las mujeres Sentidos Apenas sale solito te vas No se escucha Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Los pibes solteros Somos ajenos Y las mujeres solteras Y así nos queremos Oigan Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O por otro tú O por otro tú No me importa Si conmigo te quedas O por otro tú te quedas No me importa el carajo Porque se es que Todos ustedes Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Y lo hacemos otro rato 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 El rato no depende de un pato Y el fruto y solo siente el impacto El bumbú que se quema Sin cuerpo de sirena Respira que no queda en contrato Y siempre que se va de resa a mí Y siempre que se va de resa a mí Y siempre que se va de resa a mí Y siempre que se va de resa a mí No importa el que dirás Somos al palacar Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Y agritamos el palco Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Yo tengo de resa a ser fíjitos Yo tengo de resa a mí Por el pr schöfito Lo hacemos otro rato Y siempre que se va de resa a mi Y siempre que se va de resa a ti Y siempre que se va de resa a mí Y siempre que se dog của Y siempre que se doga de resa a ti Y siempre que se doga de resa a ti Vamos a ser felices Vamos a ser feliz, feliz y se lo parto Si abranjamos el pan y si con los trompas hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz y se lo parto Los travesto del trato y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y ahora sí Boliviano por favor venga, venga, venga Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Pensaba pero me salió culpado Tú me robas el corazón Vaya amor y para todos sus crees Puedo desplazarlo, siendo por ti no puedes elegir A la edad, a la edad Criminal, criminal, tu estilo tu joven y muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo tu joven y muy criminal Criminal, criminal Y el que no levanta las manos es un aburrido Y las manos arriba, las manos arriba Porque esta noche en el sol Se preparó, se preparó, se preparó Se preparó Se puso linda Salió de rumbo a nada le importó Porque su novio a ella le bañaba Como afinada Ella se preparó Con solita a su amiga llamada Salió de rumbo a nada le importó Porque su novio le sale trañada Como afinada Saben olvidar la pena y sufrimiento No lloran y controlan las dos sentimientos Prometió palabras que se fueron con el viento Pero ella le dice Lo lamento, lo siento Oye ya, que lo que hicieran Se monta en su nave a quemar la carretera Se metió de rumbo a la música Oye ya, que lo que hicieran Se preparó Se preparó Se puso linda Su amiga llamada Salió de rumbo a nada le importó Porque su novio le sale engañada Como afinada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamada Salió de rumbo a nada le importó Porque su novio le sale engañada Como afinada Como afinada Con ese aplauso Y ahora si Lo vamos a presentar acá esta noche Sonó por todo el país Y lo va a cantar con el eje En el festival de CD Y lo único para todos ustedes Esto es Playmobil Es Pivo De volarse de mis sueños Siempre me trataste mal De mirada, de mirada De mirada Santo y me acerque Quise hablar Pero vos querías mirar Y a mí Tanto me oso Que no te dure ni un rato Y a veces Pienso Cuando me quedo solo Te extraño Te sonó Que lindo arruinarse con vos y el riesgo más No quiero recordarte más que yo me acepté Quisiera comprender si estás muy lejos Y que no te importa nada de lo que me pasa Y cada vez que me afuelvo y quiero El brillo de tus ojos rojos Yo quiero creer De eso lo sabré Si te acordaste de mí No tengo nada de lo que me pasa Señor de tus ojos y su familia mía Ando muero con tu hijo de su familia Y mi cabeza y su cuerpo Solo reciclaciones No estoy para que te sientas Buenas ilusiones ¿De qué sabes pensado cuando me invitas más? ¿Quién es también alguna buena forma? ¿Quién es una cosa? ¿Quién es una cosa? ¿Quién es una figura? No está aburriendo esa mentira Es la libertad Y a veces pienso Cuando me quedo solo Que extraño Te lloro Que lindo arruinarse con vos Te juro Linda Me está costando mucho Termino los días Pasado de extrañarte Me haría todo mal Hoy te soñé Odiabas el amanecer Nosotros también Quisiera comprender Si estás muy lejos Si estás muy lejos Dije que no te importa nada De lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos Y cada vez que pienso en vos Y cada vez que pienso en vos Yo quiero vivir Solo saber Si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa Me pasa Me pasa Y los solteros Y las manos arriba, ¿dónde están los borrachos esta noche? Los amantes de la cerveza Los amantes del ferrero, ¿dónde están esta noche? Vas a brinar cumbia con Playmobil, chicho Mándale cumbia Y las manos arriba, ¿dónde están los borrachos de la cerveza? Playmobil, ¿dónde están los borrachos? Para todos ustedes Los amantes de la cerveza Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Ya se olvidaré Los hecha de boca Y de aquí esa trampa Y los hecha de boca Y de aquí esa trampa mortal Una cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar Y no quiero arreglar Y sin esperanza Y no se le guste la fiesta Tal vez Y dice Porque vos Porque vos Se me va Entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Lo voy a hacer Pero no me querés Ya se me va a hacer Y yo me dedico al alcohol Algo Y en el piano lo presentamos Para todos ustedes Y Silvio Fernández Y Silvio Fernández Y Silvio Fernández Silvio a la magia Que tiene en tus ojos Y esos truquitos Para enamorar Tú me hicimos en salto a poco Y de tu hechizo Y de tu hechizo No puedo escapar ¿Y qué más? Que ganas dejo de buscarte Y de volvente a pensar Por más que traten de alejarte Y de ver conmigo tú te vas Y las palmas arriba Escafate Y de volvente 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 Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero mover Tus labios que salen Pero no digas que no Si solo somos su y yo Y se interiza la piel Cuando entramos en calor Y que no digas que no Si solo somos su y yo Y se interiza la piel Cuando entramos en calor Escafate conmigo Esta noche Ves Te quiero comer ¿Y qué más? Pa' encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tú sabes besar Y suena esa guitarra Esta noche Y la guitarra Es el que no levanta las manos Vino casado Y las manos arriba Todo el mundo El que no levanta las manos Es un aburrido Y se va a dar milla Lo vas a cantar Eso en esta noche especial Noche única Esto dice Así ya yo me cansé No quiero ser tu amante Y las manos arriba Y digo de mi parte Que no aguanto más Y así de cuenta Estás en la cancha Y dice ¿Y qué te mata? ¿Y qué te mata? Me mata el hermoso ¿Y qué? ¿Y qué? Él ni te sabe hablar ¿Y qué te mata? ¿Y qué te mata? Todo es por vos Mami, yo me siento duro Yo sé que tú te sientes mía Y de lo que siento todo Que cuando te sientes fría Mami, yo me siento duro Yo sé que tú te sientes mía Y de lo que siento todo Que eres una porquería Me caliento más Más, más Me caliento más Más, más Me caliento más Más, más Me caliento más No quiero ser tu amante Y a ver si conocen esta canción Explota el club de Meque Explota la fiesta Nacionada del ritmo Con Playmobil en vivo Cumbia, Cristina Escobo, Argentina y para todo el país A bailar, a disfrutar Esto es Dime cómo le explico a mi vecino Que ya no es a salir Dime cómo haré Para defenderme de ese frense ¿Y esa qué? De esa locura que siento fuerte Con esa que diga que haces en mí Y ya lo puedo ver ¡Ya lo puedo ver! ¡Juntos! 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 Como nunca te has amado Ven y bésame Como algo ha pesado Yo te amaré Como nunca te has amado Jamás 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 Y ahora sí apagame todas las luces por favor Quiero todo oscuro esta noche Quiero ver todos los celulares afuera Todos los celulares Todas las linternas, todas las pantallas Encendedores, bombachas, cortillos, todo Todo arriba, todo arriba Quiero ver todos los celulares arriba Más celulares, más celulares Vamos a iluminarlo del eje Vamos Más celulares allá al fondo Más celulares, más celulares Ahora sí se ve lindo La gente de acá en medio, muchísimas gracias Y hacemos Para brisa, para brisa Para brisa Deja de llorar Deja de sufrir Que ya no puedo verte más así Que no sé si eres el papo Y olvido, y olvido, y olvido Quiero decir, que deseo sentir, que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Deja de enseñarte ¿Cuándo yo te quiero? Voy a demostrarte No te amo porque yo no soy ni igual a todos los que amas Quiero hacerte mía, se lo amo porque ya lo hago más Pero se te confiere, a mí me vuelve loco Es placer, es tan grande el deseo que puedo contener Pero se salga cuanto más, se lo hace de tu piel A mí me vuelve loco, es placer, es tan grande el deseo Y escucha aquí que dice así ¡Ay! ¡Talala, tala, 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 tala Los árboles debes duelen que dice Ella Yo conmigo la ref CRISту General Analiza y escucha Lo que quiero, lo que tengo que decir Si tú supieras, cuando solo aquí te amo Gracias, estar contigo es lo que voy a hacer En la luna, solo ya en ti te vas a Te amo, te amo, te amo Muchas gracias y esto sigue Palma, 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 palma Y no tengo tiempo, ganas hay en fuerza Y no tengo tiempo, ganas hay en fuerza Gracias, estar contigo entera, me viene bien Y no tengo tiempo, ganas hay en fuerza Y qué aburrido es que eres solo una mujer Nunca, nunca me podrías casar Y no tengo tiempo, ganas hay en fuerza Y no tengo tiempo, ganas hay en fuerza Y no tengo tiempo, ganas hay en fuerza Y siempre la flecha con la flecha Y ahora sí Llegó el momento de la foto, señoras y señores Las manos arriba a todo el mundo El que se quiera subir a los hombros Está permitido, pero por la foto El que se quiera sacar la remera Hombre Y tiene aguante No, yo no, yo no, no, yo no Esa es la remera En esa periabús Las manos arriba a todo el mundo Vamos todos, 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 todos Quiero quilombo Se lópez la pared Y la gente se enloquece Y empieza a desplazar el boom Y se acuerde en esa De quemar las copinas De quemar las horridas El peligro no aparece el boom Y libertad en el fin Corré mi foto así Ese es el amor en el fin Y un abrazito Acos tírens sueños Que van a dormir No, te damos fuerte Nos vegetar Chau A darte a dormir No, yo no, yo no Quiero pasar el calor Ya, yo no Y el coronado de corazón Déjame de joder Sienta más duro de una mesa Mírate el sonido de la cabeza Somos los dueños de Señor Somos los dueños de Señor En un aplauso, bien para usted, gracias ¡Todo! 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 ¡Todo es loco! ¡Aquella! 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 ¡Ven a ver! ¡Seamos diez ahora como tu loco! ¡Ven! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡No te lo tenemos que odiar! ¡No te lo tenemos que odiar! ¡Me preguntan por qué todo te regalé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos más grosos! ¡Y los escucho fuerte! ¡Sí! ¡No somos muchos, no somos pocos! ¡Tengan todos los pocos! ¡Sí! ¡Nos somos muchos, no somos pocos! ¡Quiero fiesta crudemente! ¡Oh! ¡No somos muchos, no somos pocos! ¡Tengan todos los pocos! ¡Uh! ¡No somos muchos, no somos pocos! ¡Eres malo todo loco! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palmas! ¡Y ahora sí lo mando más pingüinos! ¡No quiero ver saltando la cuenta! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! ¡Oh! 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 Salud Y ahora si yo me pregunto Tomo activo Y las manos arriba Los ángulos del EP Como dice ¿Qué? ¿Para qué? No. ¡Ven! ¡Ven! Para arriba Con, con, con... Lo... ¡Para arriba! Me mire en este tema, le voy a contar. Yo soy aquí, todo a ti. Soy un pibe de barro, un pibe. Yo soy jugador, déjulo. Coughily con las par軌 thought it would be. ¡C morto! ¡Eso! Segundiame con la palma que suena Chicho y palmas arriba Lo que toca, lo que toca, lo que toca si van a atasar Y esta noche, y ahora si, si sos soltino Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba y arriba con la palma que suena Chicho y palmas arriba Las palmas arriba lo ha de peor las palmas arriba lo ha de peor La palmas arriba ¡Se va a llegar! ¡Feliz! ¡Se va a llegar! ¡Se va a llegar! ¡Sí! ¡Ya me sigo pezco a comprar y se vi pa' tomando los piquen en la plaza! ¡Ya me sigo pezco a comprar y se vi pa' tomando los piquen en la plaza! ¡Y el que nos salta es un aburrido! ¡Yo soco! ¡Yo soco soco! ¡Hey! 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 Si el amor me fue como el oriza me cambió Si me besaban, me gustaban, me cantaban Si a la larga se me van a aguantar Y los buenos ni de la muerte Nadie se puede salvar Y así me golpean A la noche me tocó A la noche me tocó Y a la noche me voy a vacaciones Y los solteros Que el primer orio no quiero que no me quiera ¿Qué? ¿El que va a ser? Que el primer orio no quiero que no me vaya a اسclando Y la noche me tocó Y la noche me tocó Y la noche me tocó Y en la ciudad me tocó Y aquí me voy a vacaciones Que el primer orio no quiero que no me vaya aηuxonir Si quieren ir a dormir Seguimos de fiesta Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Si yo soltiro Y nos vamos en 5 4 3 2 1 Y para cortame ahí La otra vez que vivimos Acá estaba la gente más fiestera ¿Dónde está la gente más fiestera? Y ahora sí Le vamos a demostrar A todo el mundo Que acá está la gente más fiestera Mandame la base de cumbia Sí, mirá Y las manos arriba Y las manos arriba Y ahora sí, gente Nos vamos ahí Muchas gracias a todos Y me ayudan a mostrar Nos vamos en 5 4 5 3 2 3 2 3 3 4 5 6 6 8 6 7 8 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 20 21 22 23 24 Tu me dices que no es cierto que te mueres por mi Si verdad que no te gusto, nunca ser que es así Me dijeron que te cantan, que se mueran por ti Las bandas que se enamoran, no se ven lo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a querer Tu me dices que me quieres, si no puedes ser que Me dejas ir manejando, solo en ti se mueran Si no quieres saber, si no quieres ser que me amas Traicionero, no importa lo que tu me quieras Es mentirosa, solo quiero si mi amor no muera Traicionero, en mi vida por ser pasajera Mentirosa, no importa lo que tu me quieras Mentirosa, no importa lo que tu me quieras Mentirosa, no importa que el amor te muera Y no te importaba nada lo que tu me quieras Y no te importaba nada lo que tu me quieras Solo te importaba lo que tu me quieras Gracias a todos, vamos Fue mi amor de la vida Gracias a todos, gracias a Wilson Gracias a todos, gracias a Farsa Y se baila Lo sabe Ese nadie sin tu cuerpo no le queda bien Combinado, se olvide o lo que tu me quieras Mi brindosa es su cintura Cuando muera Te lo tuve la tiene Tres no bebas, tiempo me acercaré Yo solo la miré, me uso Que me geren y te ha alegrado Te lo agradezco, esta paz Te lo agradezco, si no te bailas De las cosas te mueran Te lo agradezco, si no te lo agradezco Yo solo la miré, me uso Que me geren y te ha alegrado La noche es la palabra, un revento lento Que no te bailas, yo se quiero de Buchs Dedling la blusa Hemen de toda la juventud se resaltan fientan esos dobles las lenguas son стало Muévete 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 La Virgen casual tirada esta cena de gramo les voy a poner suation La que tan la soltera y la que no ta piel Siscrio Muévete muerte muévete yo solo la mi La answering está más hombre de toda ventana hace tiempo Y yo solo lo miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un regleto volver, pensó que no se bailarán hace bien ¡Muchas gracias a todos! ¡Chau! ¡Aquí bailaremos! La noche está para un regleto volver, pensó que no se bailarán hace bien ¡Un aplauso! ¡Es por lo que hay! ¡Gracias! ¡Play! ¡Play! ¡Arriba el aplauso! ¡Arriba el aplauso! ¡Qué bandón! ¡Qué bandón impresionante chicos! Impresionante No vamos a parar, vamos a seguir y ya vamos a presentar a más bandas Porque es una noche sensacional con mucho agite Antes le vamos a dar lugar precisamente a nuestro...